Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Sanskrit Origins, estamos en el último Medjay y vamos a hablar con Aya, estamos en Alejandría ya, nos hemos trasladado desde Cyrenaica y vamos a hablar con la mujer de Vajek para ver cómo se presenta el final del juego en su venganza contra Septimius y parece que la entrada está por aquí, a punto de reunión a ver qué papel juega Aya en este final de la historia, qué papel juega Vajek y cómo se comporta César y Cleopatra en el final. Esta traición que parece que han llevado a Medjay y su esposa. ¿Quién me dio los matojos, eh? Ah, vale, hay una entrada. Muy bien, pues entramos, a ver qué pasa. ¿Vajek? Te he echado de menos. Flavio ha muerto. Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Dugat. Al fin está en paz. Ya camina por el campo de Junkos. Me marcho a Roma, a... ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores, al igual que tú. ¿Aya? Oye, esto es una locura. Ah, el célebre Medjay. Fano no deja de alabar tus hazañas. He creado un grupo. Estos son Bruto y Casio, amigos romanos. Arrasaremos con la flota de esos indeseables. Septimius y César. La orden ya no es solo un problema egipcio. ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto. Está a merced de varios tíranos. Nuestra reina nos abandonó por Roma. No ha cambiado nada. En Memphis gobierna la orden. ¡Aya! ¡Vámonos! Eh, ahí dejamos el esfuerzo, ¿eh? Esto no puede acabar así. ¡Aya! Esa maldita esfera debería quedar escondida para siempre. Ha causado tanto dolor. Se va a escalar con Aya por última vez. ¿Una despedida? Bueno, vamos a recorrer los muelles de Alejandría. Como he visto, hoy me siguen saliendo las realizaciones. ¡Ey caballito! ¡Vámonos! Y bueno, pues allá que se va a Roma. A abandonar la venganza. Y bueno, no sé si volveremos a ganarnos. Si será un viaje solo de ida. O ida y vuelta. No me quiero problemas, hombre, ahora. No me quiero problemas, hombre, ahora. ¿Cómo? ¿Cómo está esta mujer? Me he confundido, me he metido en esta casa ahí, aquí no ve la. En la orilla norte de Alejandría. La despedida. Algo más grande nos reclama, pero nuestro amor vive en la Buat. Debemos dejarlo. Que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarlos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos, metódicos, implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un mechay. Soy un oculto. Sí. Con nuestras armas vamos a traer la esperanza a la Tierra. La marca. La marca de Asasin. La marca de Asasin. Misión completa del último Mechay. Y vamos con... Sabemos del ánimos. ¿Será en esas tus últimas palabras? ¿Quién coño eres? ¿Te suena a William Miles de algo? ¿Del asesino? Sabes quién soy. Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de Abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el ánimos. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. ¿Es lo que pita el ánimos? Quiero volver, quiero volver al ánimos. La verdad que salir del ánimos desde que no estaba Desmond como que no me... Ya lo he dicho. No me gusta. Martirreno. Rumbo a Roma. ¿Es para Foxidas un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, damastés. ¿No es de Bayek? Dámela. Se la daré yo mismo a Foxidas. Estas cosas le encantan. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos. Hemos pasado Neapolis al alba. Con viento a favor estarás en el foro romano en... Ah, dos días. Bayek y tú habéis terminado. Se nota. No hay decisión fácil. Pero tú eres una elegida. Y ahora eres libre. ¡Ja, ja, ja! Como yo! Empieza un nuevo día. Tanto para tirarlo luego, ¿eh? Bueno, aquí se vienen los combates, seguramente. La caída del imperio es el alzamiento de otro. Naviga hasta Roma. Investir y contraatacar. Bueno, a ver cómo se le da a esta admisión. No me suelen... Se me suelen dar muy bien. Espero que esta vez sí. Vemos rumbo a Roma. Una flota romana al frente. ¿La ves? Pero no bajes la guardia. Asumamos que nos esperan. Pareces muy emocionada. Ansia, anciano. Por acabar con esa basura. Y poder empezar con el siguiente montón. Basura infinita. Así es el mundo en el que vivimos. No, la flecha se da, ¿no? Bueno, viene el bueno. También la catapulta. Flechas. La catapulta ha hecho poco, ¿eh? Investir... No. Las granadas. Vamos. Me está apostando demasiado. Solo uno. Vale, ese fuera. ¿Cuántos hay? Hay un flot por detrás de esas naves. Buah. Le he dado un barco mío. Venga, vamos a embestir. Vamos a embestir. La atacamos. Venga, le queda un toque. Disparando. Otro. Está, ¿no? Ahora sí. Cuando cae el máster por completo. Buah. Detrás, justo. Catapulta. Estamos cerca de la otra. ¡Sumid la cabeza! Vamos a darle la vuelta. Ahí lo tenemos. De frente. Respondemos. Y listo. Una menos. Nos envían barcos en llamas. Dioses. Estamos muy juntos. Nos darán. Ojito. Estamos llegando a la orilla ya. ¡Son demasiados, maldita sea! Hay que hundirlos antes de que lleguen. Vale. Si más alcanza, no estamos perdidos. ¡Hundidlos! Esos barcos trampa. Ardiendo. Para que toquen el nuestro y no lo quemen. Y si tenemos un barco aliado nuestro allí, ya dañado por ellos. Y bueno, mientras estén a la raya así, no hay problema. Un momento bien. Se acercan muchos más. Dioses están por todos lados. Lo están rodeando. Y vienen también, pues, navíos... Un ataque. La cual atacó antes. Hay que mantener un equilibrio ahí entre unos y otros. A ver, este... ¡Buah! Estillada. Está demasiado cerca. Vamos a por ese. Queda este aquí enfrente. Vale. Ahora vamos a por ese que nos está atacando. Necesito más velocidad. ¡Para qué sigue yo! ¡Elevando la cadencia! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Acelerar! ¡Que Poseidón nos asista! ¡Una flota! ¿Tenemos suficiente potencia para hacerles frente? ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa! ¡Y sin aliados! ¡Estamos acabados! ¡No te acabardes, viejo! ¡Salva tu barco! ¡Otra flota! ¡Ahí! ¡Maldita! ¡Quieren más! ¡Júpiter se nos mea desde la cima del monte Olimpo! ¡No, no! ¡Son bruto, Icasio! ¡Vira! ¡Y con ellos nuestras catapultas! ¡A usarla! ¡Agarraos! ¡Tripulación! ¡No temáis a la bestia! ¡Es una ballena gruesa! ¡Pero! ¡Danzaremos a su alrededor con un pepecillo en una charla! ¡Bien! ¡Estos de daño! ¡Hay que protegerse muy bien de las flechas! Estas son las culpables de que puedes caer en esta pantalla, en esta fase. ¡Protejamos de la lluvia de flechas! Y ahora que hay un momento, aprovechamos, hacemos catapulta, nos van a usar los dos juntos. ¡Protejemos! ¡Protejemos! ¡Hechazos! ¡Protejemos! ¡Bien! ¡Uno menos! Solo queda uno. Creo que es el último antes de llegar a Roma ya. ¡Esparando! ¡Luchas muy lejos! ¡Esparando! Lo suyo sería la catapulta. ¡Esparando! ¡Vamos a probar! ¡Así atinamos! ¡Esparando! ¡Hemos atinado! ¡Victoria! Bueno, lo hemos conseguido. Estarás a mediodía a caballo de Roma. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!